Nena Y es como yo te adoro, así es como yo te quiero, ya nunca te vayas de fin Nena, ¿dónde estabas? Te busqué pero no te encontré Nena, ¿dónde estabas? He perdido mi tiempo, tal vez Así es como yo te quiero, y es como yo te adoro, así es como yo te quiero, ya nunca te vayas de fin Hoy cuando la noche caiga, sobre la luna hemos de estar, porque no es tan lejos, contigo, contigo, contigo Así es como yo te quiero, y es como yo te adoro, así es como yo te quiero, ya nunca te vayas de fin Así es como yo te quiero, y es como yo te adoro, así es como yo te quiero, ya nunca te vayas de fin Así es como yo te quiero Y es como yo te adoro